Hoy hay mujeres enamoradas ¿Dónde están las mujeres enamoradas? ¡Levanten la mano! ¡Que vivan todas las mujeres peruanas! ¡Que vive el amor! ¿Cuántos amores has tenido? Yo he tenido muchos amores Demasiados A la salud de todos ustedes, queridos amigos ¡Salud! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Familia! ¡Páeso! ¡Mico! 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 Los amores que he tenido Situaciones imposibles de olvidar ¿Qué está en ti? Los amores que he tenido Mis amores Yo lo sé Son amores Que jamás volván ¡Viene! No me pregunten ¿Qué ha sido, Pedro? A todas ellas Le entregué el corazón No me pregunten No me pregunten No me pregunten No se lo voy a decir No se lo puedo decir ¡Viene! No me pregunten No me pregunten No me pregunten No me pregunten Es imposible Comparar tanto amor Con todas ellas Algo especial No me pregunten 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 Y en Perú No me pregunten Yo me pregunten No me pregunten No me pregunten No me pregunten Mis amores yo los vuelvo a recordar Las aventuras que viví Porque siempre le digo que sí, sí, sí Mis amores yo los vuelvo a recordar Amores que pasaron, fueron cambiando mi mente Poco a poco, poco a poco me transformaron Mis amores yo los vuelvo a recordar La historia de la vida real Es una comedia que no tiene final Mis amores yo los vuelvo a recordar Los amores que he tenido Con las mujeres que he vivido Mis amores yo los vuelvo a recordar No, 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 no me pregunte nada más Es que de mi mente yo no la puedo sacar ¡Ah! ¡Ah! Camina ¡Huy! Directo y en vivo Desde Lima, Perú La Casa de las Ceres Mis amores yo los vuelvo a recordar Las aventuras que viví Porque siempre le dije que sí, sí, sí Mis amores yo los vuelvo a recordar Recuerdo que pasaron Fueron cambiando mi mente Mira, mira, me transformaron Mis amores yo los vuelvo a recordar Para recordar Aquel lugar Por siempre amado Mis amores yo los vuelvo a recordar No me pregunten nada más Es mi capítulo final Aplausos a ustedes mismos ¡Gracias! ¡Gracias!